En el año 2022, la Sede de Presencia Nacional Tumaco de la Universidad Nacional de Colombia inició su Plan de Acción 2022-2024, enmarcado en el Plan Global de Desarrollo Institucional, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Los resultados más relevantes se resumen en el presente video, el cual forma parte integral del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2022. La Sede de Tumaco tiene como campo de acción el Distrito Especial San Andrés de Tumaco y 59 municipios más, los cuales están ubicados en el Litoral Pacífico Nariñense, Litoral Pacífico Caucano, el Departamento del Chocó y el Departamento del Putumayo. La Sede de Tumaco inició su oferta académica en el año 2015 con el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica Peama, a través del cual se ofertan 64 programas de las diferentes sedes andinas y en diferentes áreas del conocimiento. Durante el periodo 2015-2022 se ha tenido un impacto significativo. Más de 20.000 bachilleres de nuestra zona de incidencia han querido ingresar a la Universidad Nacional de Colombia a través del PEAMA de la Sede Tumaco, de los cuales el 12% ha sido admitido. Particularmente en el año 2022 tuvimos 2.325 aspirantes, de los cuales 390 fueron admitidos. Una vez culminan su ciclo básico, los estudiantes se trasladan a las diferentes sedes andinas de acuerdo con su programa académico. Durante el periodo 2015-2022 se trasladaron 1.327 estudiantes, 285 lo hicieron en la vigencia de 2022. Durante el año 2022, 17 estudiantes recibieron su título profesional, los que se suman a los 17 que se graduaron en el año 2021. Adicionalmente, 8 estudiantes terminaron su programa académico y podrán recibir su título profesional durante el primer semestre del 2023. Estos 42 profesionales, además de contribuir al desarrollo social y económico de sus regiones y del país, constituyen un pilar fundamental en la construcción del camino hacia la paz. Durante esta vigencia, también continuamos con el desarrollo del programa de enfermería en asocio con la Facultad de Enfermería de la Sede de Bogotá, el cual se dicta de manera presencial en el campus de la Sede Tumaco, quienes también están próximos a graduarse. Apostándole a la permanencia de nuestros estudiantes en la universidad, se continuó con el acompañamiento académico. En esta vigencia se dispuso un equipo de 10 profesionales en diferentes áreas del conocimiento, quienes fomentaron el aprendizaje autónomo y colaborativo en nuestros 417 estudiantes. Con el fortalecimiento de la infraestructura de recursos y servicios bibliotecarios, se ofrecieron nuevas fuentes de consulta y acceso al conocimiento para la comunidad universitaria. Se fortaleció la infraestructura tecnológica en las aulas de clase y en la zona de bienestar, promoviendo espacios de aprendizaje dinámicos e interactivos. La atención y el acompañamiento integral son fundamentales para la formación de nuestros estudiantes. Durante la vigencia de 2022, se contó con un equipo transdisciplinario que brindó acompañamiento psicosocial a nuestra comunidad académica de forma activa y permanente. Complementariamente se desarrollaron talleres grupales orientados a promover el cuidado de la salud mental y la inteligencia emocional. Y se implementaron dos campañas, una orientada a la comunicación sobre violencias basadas en género y otra orientada a promover el cuidado de la salud mental. En concordancia con las situaciones de riesgo y las variables de vulnerabilidad identificadas, se otorgó apoyo socioeconómico a 145 estudiantes, lo que equivale al 35% de nuestros estudiantes activos. El Instituto de Estudios del Pacífico de la Sede Tumaco continuó con el liderazgo en investigación y extensión bajo el modelo intercedes y el fortalecimiento de las redes nacionales e internacionales con entidades públicas, privadas y las comunidades de la región. Buscando transferir el conocimiento que se genera en la universidad y ponerlo al servicio de la sociedad, durante la vigencia de 2022 se desarrollaron diferentes actividades de extensión. En el año 2022, el Centro de Pensamiento en Asuntos Estratégicos del Pacífico colombiano desarrolló 15 diálogos regionales encaminados a la construcción de políticas públicas nacionales y regionales con la participación de diferentes actores sociales. Se estableció alianza entre la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de Estudios Afro-Latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Con el apoyo de este instituto, de la Dirección de Relaciones Exteriores de la Universidad Nacional de Colombia y la Sede Tumaco, se brindaron 15 becas para estudiantes del Pacífico colombiano que estuviesen en las diferentes sedes andinas. Los grandes retos de la Universidad Nacional de Colombia con su sede de presencia nacional Tumaco siguen siendo la construcción de una infraestructura física apropiada para impartir educación superior de alta calidad en el territorio y la disposición de recursos para su funcionamiento. Durante la vigencia de 2022, la alta dirección de la Universidad dispuso un equipo de la Sede de Bogotá para gerenciar la construcción de las fases 1 y 2 del proyecto Tumaco Pacífico Campus. Este equipo trabajó en la elaboración de los documentos precontractuales para la respectiva licitación pública. Buscando el presupuesto a la base que nos permita contar con una planta docente y administrativa propia, desde la dirección de la Sede de Tumaco y la rectoría de la universidad, se promovieron encuentros con entidades públicas, locales y nacionales, las cuales han comprendido plenamente la importancia y relevancia de nuestro proyecto académico para las regiones y para el país. El compromiso, la ética y la transparencia que nos caracterizan nos ha permitido alcanzar logros significativos y abordar los retos con idoneidad y fortaleza. Esto nos motiva para seguir avanzando hacia la consolidación del proyecto Tumaco Pacífico Campus, un verdadero acierto de la universidad con gran impacto en la región y el país. Gracias por ver el video.